Mientras el mundo celebra que en el 2021 veremos el Snyder Cut de Justice League, hay informes sobre el regreso de Henry Cavill al papel de Superman. El actor estaría en tratos con Warner para ponerse la capa de nuevo, aunque no para una película de Man of Steel. Yo soy Cristóbal Pellicer y estas son las Código News. Oppo presentó la nueva versión de su teléfono Ace 2 basado en Neon Genesis Evangelion. Y aunque el equipo es todo un nerdgasmo, es su comercial lo que nos ha hecho poner la piel de gallina y soñar que un live action de la serie es posible. El anuncio es perfecto, se inspira directamente en el anime sin meter nada extra. Recrea la batalla entre el Eva-01 y el Ángel Sachiel. A nosotros nos encantaría ver un live action de este anime de culto siempre y cuando no sea producido en Hollywood. Estafadores del Reino Unido están vendiendo una memoria USB que promete proteger a las personas de los daños provocados por la temible nueva red 5G, que los conspiracionistas afirman provocó la aparición del nuevo coronavirus. El dispositivo llamado Five BioShield promete proteger toda una casa contra la red 5G con una tecnología de catalizador holográfico cuántico. La USB cuesta 350 dólares y tiene solo 128 MB de almacenamiento, así que no sirve ni para guardar tu tarea. Dragon Quest cumplió 24 años y para celebrarlo, Toei Animation y Square Enix presentaron el primer avance de la nueva versión de Las Aventuras de Flight, anime que se estrenará en Japón en octubre de este año. Además del anime, llegarán tres nuevos juegos de Dragon Quest basado en las aventuras de Fly, uno para consolas, otro para smartphones y uno para las salas de juego basado en cartas. Esto fue todo y recuerda que esta y otras noticias las puedes encontrar en CódigoSpaghetti.com.